Música Amigos de Locos por Claudio, este es el apartado de amplificación de un Chevy 1997 Lo quise grabar porque es la combinación que recomienda la marca Rock Series Que son dos subwoofers T-Rex alimentados por un Predator 10K Para los medios y agudos metieron ese amplificador Creo y este Genius, que es de la serie Fox Este Chevy cuenta con dos baterías, la principal que está en la zona del motor La otra está oculta ya aquí en la parte trasera Aquí vemos medios Treo y Genius Audio, también con sus tweeters Y muchos conocen este tipo de altavoces como cornetas También para agudos y unos medios de 6 x 9 pulgadas Y aquí está la caja acústica de los subwoofers Les repito, es un par de T-Rex Los famosísimos T-Rex de Rock Series que vinieron a sustituir a los Mammoth Son subwoofers de 3500W RMS 7000W máximos cada uno de los subwoofers Y están alimentados por el Predator 10K Les repito, es la combinación que recomiendan Dos T-Rex con un Predator 10K Pero vamos a ver en este caso, en este vehículo Cómo se desempeña esa combinación de amplificador Predator con bajos T-Rex Aprovecho lo que ponen la música Para invitarlos a que nos hagan sus comentarios Nos ayuden a compartir también en sus redes sociales Y que siga creciendo esta comunidad de Locos por el Claudio También muchas gracias para toda la gente que nos regala estrellas en las transmisiones en vivo La verdad es que nos apoyan muchísimo para seguir de pata de perro en todos los eventos Por todo el país Grabando videos para ustedes, Locos por el Claudio Gracias por ver el video Gracias por ver el video.